Bueno pues hola chicos, estamos aquí en un videito de Trillo, yo y tú, aquí hablando. Quería decirles que somos 14, desde hace mucho tiempo somos 14, no sé por qué nos vimos, si ese es el propósito de este canal nos quiere ser cada vez más que sea una familia grande, nada, no he podido subir el video por un par de inconvenientes como siempre, pero si Dios quiere de pronto mañana tendréis un videito de Asbamualfar, y nada chicos, por favor suscribanse a este canal, es de todo, de vlogs, no de vlogs, si de vlogs, porque pronto voy a subir un vlog, un vlog, de videojuegos, de hablando tu y yo, yo y tú, y pronto voy a subir unas cancioncitas ahí, de mi estilo, no sé si era tu estilo, pero nada, espero que sigamos creciendo y bye bye, adiós. Gracias por ver el video.